una limpa de cadera en la escalera una limpa de cadera en la escalera Una lipa de cadera en la escalera Dos lipa de cadera en la escalera Te esquiva de cadera en la escalera Tú la tienes, tú la por eso te ves Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Una lipa de cadera en la escalera Dos lipa de cadera en la escalera Te esquiva de cadera en la escalera Oh my god Oh my god